Mijitos chulos, bienvenidos a Yucatán. Mijitos chulos, buenos días. En mi segundo día en Yucatán voy a visitar la zona arqueológica de Uxmal. De verdad, mi zona preferida, mijitos. Es impresionante, perfecta. Y bueno, estoy enamorada de ese lugar. Así que hoy voy a ir y también pasaré en el camino por algunos cenotes. Ahorita voy a desayunar, ya estoy lista. Y me estoy saboreando todo lo que ofrecen en este hotel. El desayuno es delicioso. Ahorita lo van a ver. Vénganse. Aquí en el hotel, en todo el hotel, hay murales increíbles. Los murales de este pasillo narran las escenas del Popol Vuh. Un libro sagrado que habla de la creación, la ascendencia, la historia y la cosmogonía de la cultura quichén. El pintor yucateco Ariel Guzmán fue el encargado de hacer esta obra y de ponerle un toque diferente y muy peculiar a este piso del hotel, chavos. Ya estoy a punto de pedir y quiero presentarles a la señora Margarita. ¡Salud, Margarita! La señora Margarita de verdad es una gran cocinera. Y ella ahorita me va a preparar un omelette maya. Que dicen que está delicioso. Trae chaya, tres salsas diferentes y queso Philadelphia, amiguitos. Así que vamos a comer, vamos a desayunar. Ah, también les recomiendo muchísimo el Mil Flores. Es un platillo especial. También es huevo y el huevo lo estrellan dentro de la tortilla, que es tortilla para panuchos. Delicioso, delicioso. Así que vamos a comer. La cocina del Holiday Inn es tan especial que fue aquí donde se inventaron las famosas bolitas de queso de Yucatán, gracias al chef del hotel, José May, quien hace 34 años hizo esta creación a base de pasta hojaldrada y queso Philadelphia. ¡Están deliciosas! De camino a la zona arqueológica de Uxmal van a encontrar algunos cascos antiguos de haciendas. Aquí en Yucatán hay muchas haciendas enequeneras. Atrás de mí está la hacienda Yax Copoil y pues se alcanza a ver todo el casco y toda la estructura. Está súper bonita, mira. Estoy llegando a San Antonio Mulish. Este lugar es una comunidad en donde hay dos cenotes, mijitos. Y me encanta porque son cenotes mucho menos turísticos, hay menos gente y eso pues lo van a apreciar mucho. Son cenotes casi vírgenes, mijitos, en un entorno natural, como pueden ver, súper chido. Ahorita ya pagué una cuota, aquí abajito les dejo todos los datos para entrar. Está muy, muy económico y por supuesto voy a nadar. Así que ¡vamos! Los cenotes de esta comunidad son de los más famosos de Yucatán por su belleza. El hecho de que uno sea semiabierto y el otro completamente abierto le da al viajero doble opción en un mismo lugar. Ya me cambié y ya estoy lista para meterme al primer cenote de este lugar. Es un cenote semiabierto. Aquí es cuando se dan cuenta que todos los cenotes, mijitos, son totalmente diferentes. Vean aquí, desde que bajan y lo ven de primera impresión, se alcanza a notar la cueva e incluso hay murciélagos. Por supuesto, estalactitas, estalagmitas y la coloración está súper chida. Aquí vean, hay una banquita que también le da como un look muy cool. ¡Vamos a meternos! ¡Gracias! 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 Uxmal es una antigua ciudad maya del periodo clásico y uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura maya, junto con los de Chichen Itza y Tikal. Vean esta chulada, Dios mío. ¡Gracias! 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 Oigan, estoy justamente enfrente del Palacio del Gobernador. Esta es una de las estructuras más perfectas de todo Uxmal y muestra la belleza arquitectónica de los mayas, mijitos, en todo su esplendor. Se alcanzan a ver también en algunas partes y en algunas paredes, máscaras del dios Chac. Vamos a subirla. ¡Hola! ¡Saluda! ¡Gracias! 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 Mi recorrido, chavos, terminó en el cuadrángulo de las Monjas. Un gran patio con edificios de los que resaltan paredes superiores repletas de ornamentación. Esto es lo que hace chulo al lugar. Chavos, hice una parada en Mérida y vine a mi hotel por algunas cositas. Voy a estar aquí como una hora y como la habitación da directamente a la alberca, se me ocurrió que de aquí a que me voy, mi hijitos, me quiero meter a la alberca rapidito y ya después me voy a Cisal, así que vénganse. ¡Qué delicioso masaje me acabo de dar! ¡Qué delicioso masaje me acabo de dar! Oigan, amo mi nuevo sombrero que me compré en Urshmal. Sé que es enorme, mijitos, pero me gusta muchísimo. Todavía tengo un poquito de tiempo para descansar y a la orilla de la alberca hay unas hamacas que me están haciendo ojitos, así que me voy a acostar un ratito. A pocos minutos de que se ocultara el sol, Edgar, mi guía, me llevó a Cisal, el que fuera por años el puerto principal de Yucatán. En Cisal conocí a Juan Carlos, un aventurero que forma parte de En Cisal, una agencia que organiza tours de ecoturismo por este paraíso poco conocido y explorado. Juan Carlos es expertazo en aventura y naturaleza, aquí abajito les dejo todos los datos de su empresa. En Cisal, uno de los mayores atractivos es que se puede ver al flamenco rosa desde un kayak y un ambiente mucho más virgen y silencioso. Yo llegué un poquito tarde, mijitos, y por esta razón ya no pude subir a un kayak. Oigan, se me acaba de ocurrir que si no hay kayak puedo inflar mi airpuff. Sé que es una locura, mijitos, pero ¿por qué no? Así que inflé mi airpuff y ahí voy, ahí voy al agua. O sea, ya no es hora de kayak, ahorita ya no hay kayak, pero pues yo voy a ir con mi airpuff. Tuve una experiencia increíble e inusual porque imagínense que el lodo me llegaba a cubrir gran parte de las piernas. O sea, aquí está el lodoso, mijitos. El cuerpo se te hunde, bueno, las piernas se te hunden bastante, bastante. Quiero confesarles que es de las cosas más locas, pero más chidas que he hecho en un viaje. Y aunque vi a los flamencos de lejitos, fue muy divertido y valió por completo la pena. Minutos después, Juan Carlos me llevó a ver uno de los atardeceres más impactantes que he visto en toda mi vida. El cielo se pintó de color púrpura, naranja, morado, amarillo y matices que me permitieron cerrar con broche de oro el viaje y conocer Cizal, el secreto mejor guardado de Yucatán. Chavos, espero que hayan disfrutado tanto de Yucatán como yo. Ya saben, síganme en mis redes sociales, en todas me encuentran como arroba amarilde viaje. Denle like, compártanlo a otros mijitos viajeros y suscríbanse al canal. Sale chavos, cuídense mucho, ahí se ven. Gracias por ver el video.